bienvenidos a este podcast misión en esta ocasión tenemos a nuestro apóstol erickson salazar qué bueno qué bueno estamos aquí fluyendo en lo profético para la así es así es desde la casa y para la casa lugar donde venimos a alimentarnos de la palabra y en esta ocasión tenemos una líder muy entregada al reino se caracteriza por su servicio hacia lo ministerial hacia la misión y en esa entrega vamos a conocer cuál ha sido su experiencia démosle la bienvenida a la líder ángela que esa qué tal ángela cómo te encuentras bien gracias a dios y ustedes excelente excelente gracias a dios y bendecidos por también tenerte acá en este segmento de experiencia la misión y quisiéramos conocer cuál ha sido tu experiencia en toda esa entrega que tú ha tenido en este ministerio generación yosua la entrega total al reino y a la misión cuéntanos líder ángela mi experiencia en el ministerio fue aceptar ver que en mi vida había un orden pero de retitud pero no el orden que yo necesitaba reconozco que realmente debía observar el desorden dentro del orden para poder tener una transformación y a través de la formación recibida por el ministerio y los alimentos de la casa he podido ir identificando todos los aportes valiosos que transforman y me han conllevado a tener una vida integral bajo la dependencia del espíritu santo esto marca un antes y un después un antes independiente pagando consecuencias y un después bajo dependencia esa ha sido mi experiencia bueno como yo te digo ellos tiran su libro ahí frán suelta miren a ver ustedes yo creo que ella no está consciente todavía de lo que ella tiró no 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 a mí me deja que ellos tiran eso ahí y se va como como que en que hagas ustedes con ese rubado pero eh sí sí eh hay muchas telas por descortar aquí porque tú sabes que todo el mundo y como lo dice la líder ángela que todo el mundo cree que está bien está todo el mundo y me en el caso de ella que ella así como lo lo está eh presentando ella era muy psicorrígida muy cuadrada muy recta muy ordenada muy moralista muy ya tú sabes eso 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 era un ángel que tú no sé a dónde era que le iba a tocar así es oye ella ve cuadrada y cuidado si tú quieres sacar mi cuadro porque te saco de mi reino o sea una cosa una ella ella daba perfil militar como coronel por ahí el perfil de ella más o menos madre una película de terror pero qué bueno que como ministerio tú sabes que no importa la característica de nadie uno deja que el conocimiento vaya entrando porque miren qué interesante señores nunca tú puedes cambiar a nadie hay que dejar que sea la palabra que que trabaje con las vidas porque la palabra es lo que va a despertar el ser de las personas y lo va a llevar a que las escamas que están en nosotros se caigan eso no es un trabajo de forcejeo eso no es un trabajo de de hostigación no uno tiene que amar al prójimo hay hay dos principios muy claves que incluso en esos dos todos se eh al final es el objetivo general de del reino y es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo sí y uno tiene que ver sin el otro todo en un momento pensábamos que estábamos organizados ordenados y más cuando tú tienes tu política de vida entonces mira como Ángela dice yo pensaba que estaba ordenada yo pensaba que o sea ese era su punto de vista cuando el conocimiento comenzó a llegar y entrar todo el mundo siempre se va a chocar con a comenzar a ver cosas mal puestas como oh y esa silla va allá oh y esto va aquí oh y tú comienzas a ver cosas en tu vida en tu interior que realmente no era así que iban y eso es fuerte cuando usted mismo comienza a mirar y tú decir tanto que yo privaba y me daba el orgullo y el ego de no porque yo soy así asado y a mí que lo que yo digo el que mire a ver o sea uno siempre eh luchó y forcejeó por lo que uno creyó o pensaba si si entiendes y que todavía hay personas contendiendo con otro eh atento de que eh por sostener su 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 punto de vista por querer eh establecer sus gustos oye esa lucha se da pero es tremendo que hoy escuchar a Ángela sabiendo yo eh el tipo de persona que era te digo muy cuadrada que tú dices aquí no hay nada esta mujer es muy ordenada aquí no hay nada que buscar ¿no? y óyeme y me gozo escucharla a ella porque si tú me preguntas a mí yo te voy a decir no no excelente en todo el sentido pero mira como lo profético cuando llega ahora ella viene y me está vendiendo ella ahora mismo se me acaba de causar todo mi desaltar ahora mismo ay 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 y qué poderoso cuando los hijos saben reconocer porque sin 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 reconocimiento entiendes sin confesión no hay liberación oye que fuerte totalmente y la gente tiene que entender que todo el mundo viene con su altar montado y si ese altar usted no lo destruye entonces el Espíritu Santo no va a poder obrar a favor tuyo ok hay personas que tienen riqueza estancada retenida porque ellos quieren estar bien con Dios y con el diablo así no se puede ¿no? no ¿me está entendiendo? entonces qué bueno cuando alguien viene y dice no mira yo voy a estar todo ordenado pero cuando su profético entró el desorden que había el comienzo y le voy a decir una cosa hay algo que yo siempre enseñado desde el día cero a mucho y es que aquí no estamos para reparar nada usted agarra quema y destruye todo y comienza todo en cero y así se evita la fatiga así es esa es la verdad sí porque uno aquí el reino no es para estar reparando el reino viene para hacerte una criatura nueva por eso que la palabra dice que las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas porque en Cristo somos totalmente restaurados renovados somos nuevas criaturas nuevas en cero millas cero millas y eso es tan importante que uno y uno tiene que reconocerlo hay personas que tienen ego de su pasado yo muchacho yo era más mujeriego yo tenía una mujer muchacho tú eres más mujer hay gente que se llenan de ego de que si tuvieras riqueza de que si tú de que yo era bonito cuando joven de que las mujeres yo tenía más mujeres yo tenía más carros yo tenía más esto hermano mire del pasado ni lo bueno yo resalto ni lo bueno yo resalto nada oye que pasa mira óyeme todo lo que se montó esto es todo lo que tú montaste en una estructura que no fue profética en tu vida entonces descarta lo de ti uff pregúntame por qué por qué porque si usted le alardea de algo del pasado que no estaba dentro del cronograma entonces a usted le van a pasar factura ay ay ajá hay personas que están estancadas porque todavía le prenden vela a su pasado le prenden vela a lo que ellos entienden que tuvieron logro tú me ves así porque tuve mucho dinero tú no tuviste nada tú tuviste desgracia óyeme lo único verdadero que el hombre tiene es tener un encuentro con Dios y eso se da cuando usted conecta un ministerio uff después de ahí ni lo bueno suyo servía ok ajá sí dime que era bueno no yo hice esto nada dele gracias a Dios que usted está vivo para contarlo gracias a Dios y si hubiese yo católico le digo que se den el pecho sí sí ¿me entiendes? sí sí porque a la verdad que a uno se le cae en los altares de todo lo que uno creía que esto era bueno que esto era así que esto ay guau si hubiera tenido de nuevo no no anhele el pasado no anhele la cebolla como el pueblo de Israel en el desierto que estaban anhelando se querían devolver porque estaban pensando en aquello que yo tenía en la cebolla en los ajos en allí allá cuando mi hermano yo siempre he dicho algo que yo no yo no no sé ni qué es lo que la gente entiende con lo que yo estoy diciendo pero yo me entiendo y es que yo tengo lo único que necesito que es a Dios Padre totalmente o sea el que oye el que el que realmente conectó a Dios Padre no tiene necesidad de nada así es y el que tal todavía anhela y anda a buscar la necesidad de algo es porque todavía no han amanecido bien Dios Padre en su vida porque cuando usted conecta con el creador entonces lo que viene es una dinámica de como dice la palabra busque el reino y Dios y justicia y las demás cosas viendrán por añadidura eso es una dinámica que se da algo que fluye y ya tú vives de una forma plena donde realmente tú sabes que lo importante es seguir al creador lo demás viene lo demás se agrega solo oye que interesante pero eso no sucede con aquel que cree o que perdió algo o que no que tiene algo bueno porque mira el engaño más grande que puede existir en el ser humano es creer que tiene algo bueno totalmente y lo único bueno viene de Dios si lo bueno de usted no vino de Dios mire mi hermano arranques eso bueno y denle el derecho al espíritu que tome el control total de su vida porque no no puede haber un área en nosotros que no le hayamos dado el derecho al espíritu santo uff si ok muy fuerte oye que fuerte claro por eso que escucharán a la hora decir eso y ella tiró su y voy y ya ahí está le dejó eso ahí amigo resuelva trabaje para eso tú estás aquí y tan bonito y sencillo que sería eso claro pero que eso nos pasa a todos o sea a todos nos pasa que creemos y todavía hay gente luchando ¿sabes la gente la contienda de pareja que hay donde es un tirijala porque no hay una cosa donde se se arme más egoísmo que las parejas porque siempre están discutiendo uno con el otro es porque yo hice no por tú esto pero tú lo otro pero yo hice esto pero yo hice lo otro y tú uno discutiendo señores miren alguien tiene que perder alguien tiene que perder entonces tú al que cree que tiene algo bueno siempre está contendiendo porque está buscando su posición de que tiene algo bueno ahora cuando ya usted sabe que usted no está aquí para contender y que si algo bueno en usted hay viene de Dios usted se humilla y dice no está bien te doy la razón yo pierdo se da el paso óyeme los hijos perdemos escucha hello hello los hijos perdemos wow nosotros no estamos para discutir con nadie el que quiere ganar el que quiere ganar es porque todavía no le amanece quien es vive del pasado vive de de ese rechazo de que no pero yo soy alguien no ese que tú querías ser realmente viene por marca mejor busca el que el espíritu va a liberar que es el original en ti wow y tú sabes por qué que no quieren buscar el original por qué porque que tienen miedo porque yo no conozco el original yo sé con qué me van a salir entonces entienden como que es que esto yo no conozco y lo manejo bien pero yo no sé y por eso es que todo el mundo viene contendiendo señores miren la gente si hay una lucha de ego hay una lucha y uso mucho el término de matrimonio porque esto cuando cuando usted hijo del rey cuando usted hijo del creador ya usted en Dios no hay crisis en Dios no hay necesidad Dios es el que quiere que en ti se manifieste lo de él cuando tú aprendes eso cuando tú aprendes quién es Dios porque mira qué pasa ok si tú te vas al punto de vista de quién tú eres te va a deprimir si te vas al punto de vista de lo que a ti te corresponde te va a deprimir si te vas al punto de vista de lo que un ser humano al fin y al cabo por más que se mate qué es lo que se merece te va a deprimir entonces no pienses como un humano cualquiera piensa quién es Dios así ok cuando tú piensas en tu padre entonces tú sabes wow como dijo el hijo pródigo cuando se vio después de haberle desbaratado sus sus bienes y que él dijo wow en la casa de mi padre hasta los jornaleros comen bien oye sí y qué y qué hizo él regresó a su padre y qué hizo papá le hizo la mejor fiesta señores nuestro padre piensa bien de nosotros oye lo que es fuerte cuando tú sabes que tú tienes un padre que piensa bien de ti ya tú no estás conteniendo con nadie qué pena cuando usted se pone a contender con el ser humano con esposa con hijo con persona con el que te frontea con aquel que tiene con el hermano con el tío con familia todo el mundo un fronteo hermano deje que todo el mundo frontee deje que todo el mundo se la crea déjelo mire yo siempre eh eh y me ha ayudado mucho eh yo siempre he dicho yo soy lo que tú quieras ¿quién yo soy? Erickson yo soy Erickson ¿quién yo soy? no estoy loco soy loco ¿quién yo soy? ah ese tipo yo lo que tú quieras yo soy como tú me oye lo que tú tú crees que yo soy loco soy loco tú crees que soy pastor soy pastor tú crees que soy apóstol soy apóstol lo que tú quieras yo soy lo que tú quieras yo voy a hacer pero yo no voy a contender con que imponerte de que yo soy X o Y no yo soy un humano cualquiera claro soy un humano cualquiera un humano cualquiera que no ande buscando nada de ti ni de nadie pregúntame por qué ¿por qué? pregúntame por qué porque yo no voy a perder con migajas cuando yo tengo un padre que lo tiene todo entonces cuando usted es un hijo pleno no está detrás de migajas ¿entendiste ahora Luis Miguel? lo que te quiero explicar por 20 años casi ¿entendiste Luis Miguel? sí ahora que lo estoy entendiendo ahora que todo tiene sentido entonces así se modela al padre al padre se modela cuando usted es un hijo satisfecho sí y dime si un hijo satisfecho va a estar contendiendo con tirijala con tirijala con tirijala con cosita con disparate tú ves que esos espíritus en la gente está así a flor así mira el tieto sí pero y tú te quedas como que ok ya sabes que con esa persona no se puede bregar me halo tú y resuelve ya no pierdas tiempo ya porque realmente al final de todo tú te das cuenta como las entidades buscando por un lado buscando a ver si tú le haces coro y nosotros no tenemos tiempo para eso y qué poderoso cuando en el caso de ángela identifique dice oye yo pensé que tenía orden esto ella pudo haberse quedado en el bulto sí no pero yo tengo orden yo tengo área sí pero hermano y hay gente contendiendo estancado peleando porque creen que tienen algo peleando por migajas señores usted se imagina usted con un dios padre con toda la riqueza y usted todavía vive como un mendigo lambiendo ok contendiendo por disparate por eso que uno fluye o es dadivoso simplemente porque tú sabes que al final el dios padre contigo ha sido dadivoso yo quisiera mira hay personas recientemente alguien me me hizo una solicitud de algo y yo yo mismo y es algo sin significado y yo digo sí sí y seguro yo pude haber pensado no se lo merece lo hace cada rato no para y yo lo único que evalué fue mi padre me da todo siempre ¿entiendes? me voy a detener a contender y a medir que en otra ocasión lo hacía con esa mujer a medir como de nuevo y ya al final yo claro les doy el mérito a un grupo de pastores yo les decía mira esto y esto de nuevo y yo loco como me dijeran como que es verdad ya y yo no sé amanecieron espirituales ese día y me dijeron no pero nada eso es mejor no es para qué es mejor y salí de eso y yo es verdad y me quedé ya con eso y me quedaba así en el sentido ya hay cosas que déjalo fluir al final dios nunca está en crisis en dios nunca hay escasez entonces nosotros tenemos que tener esa mentalidad de ok ayuda al que te pide que te ayude ayuda ayuda ya ya deja de estar midiendo y más cuando tú sabes que dios ha sido muy bueno contigo que dios no te ha alimentado nada y yo o sea hay que poner en balanza lo que dios hace conmigo entonces somos un canal somos un canal y y ya nosotros estamos para servir al menor como dice la palabra el mayor sirve al menor así que nosotros como mayores que se refleja más por el auspicio de dios por el nivel de autoridad el nivel de herramienta que te han delegado de posición eso te hace ser mayor ahora eso te hace que tú tienes que servir al menor sí óyeme y eso no quita eso no quita lo que la palabra dice que eh que tengamos cuidado de los impíos por el tema de de cómo quieren manipular claro eso no no va en un nivel de manipulación porque tú tienes mucha eh olfato y sabes cuando algo se sale ya del orden pero al final de todo cuando tú eres pleno al final tú muestras a dios de mucha manera de mucha forma eh porque no todo se conecta simplemente en dar algo eh a nivel de materia no hay muchas cosas que tú puedes dar dar palabra dar afecto prestar un oído hay tantas cosas que se pueden hacer pero eso va cuando usted eh sabe disfrutar de lo que dios le da óyelo bien sí pero esa persona no fue el que se quedó estacionado creyendo que tenía algo bueno no la que renunció a todo eso y buscó más fue más para allá lo que pasa es que cuando tú crees que tienes algo bueno imagínate eso que tú tienes supuestamente bueno eso no da ni para ti bien por eso que tú eres tan escasa y tan y tanta caña uff sí sí es porque a mí me costó mucho esto que yo tengo con fuerza humana tú no consigues claro y por eso pero cuando tú pero cuando usted es dependiente de dios padre usted dice lo que yo tengo quien me lo dio dios así es entonces dice hay una hay una parábola que habla de aquel que dios le condenó la condenó la deuda y que después al a su empleado que le debía le exigió y le demandó que le educara su cuarto y se le olvidó que el señor le había perdonado la deuda a él oye y eso pasa mucho que nosotros tú ves como el padre no bendice como obra a favor pero nosotros no queremos trancar el otro en el juego sí hay que tener hay que tener te digo hay que hay que modelar hay que modelar lo que dios padre hace con nosotros porque cuando la gente dice sabes lo lindo cuando la gente dice gracias a dios por ti o gracias wow lo que dios hizo a través de ti oye mi hermano no hay una cosa más honrosa cuando la gente dan gloria a dios por lo que tú hiciste porque nosotros somos canales mira nosotros somos canales para mostrar a dios sí entonces miren esto dios se muestra a nosotros y nosotros le mostramos a dios trae nosotros a otro nosotros queremos que dios se lo muestre a nosotros y que el otro se salve como pueda es como el tema es como el tema de compartir las cosas el contenido de la casa usted recibe contenido alimento pero usted no le comparte eso ni a su familia ni a sus amigos y entonces salvense como ellos puedan yo estoy feliz contento tengo mi ministerio me dan mi comida me alimentan y aquí estoy yo harto harto y lleno y todo el mundo pasando hambre y tú el mundo oye y usted teniendo toda esa plataforma para compartir y no comparte oye que fuerte wow que egoísta es usted egoísta y no le voy a decir lo que yo estoy escuchando en mi cabeza porque se voy feo pero ya lo escucharon ya lo escucharon entonces realmente usted no puede ser tan egoísta ¿sabe por qué usted es egoísta? porque usted ni valora el alimento ni la riqueza que Dios le está dando porque no valora lo de Dios wow y tú sabes por qué usted no valora lo de Dios ¿por qué? porque usted cree que tiene algo wow ¿hay? que fuerte está fuerte esa parte ¿verdad que sí? sí edita esta parte porque soy yo como muy ofensivo soy yo ofensivo ¿entiende? porque usted cree que está bien ordenado porque usted cree que lo ha logrado porque usted se siente porque usted se siente pleno de donde usted está y usted ni ha comenzado hay personas conformes con migajas y tan contentos como yo no tuve nada al menos tengo esto ¿quién te dijo a ti que usted está para quedarse simplemente con lo que usted cree que era lo que usted necesitaba? tú sabes que hasta en eso hay que aprender hasta dejarse hasta saber recibir lo de Dios hasta eso hay que educarse porque tú hubiese una cosa uno vivió claro oye porque hay muchas personas que vienen de limitación y de repente se les abrió la puerta para algo ya ellos dicen no está aquí está bien que yo no he tenido nunca más de ahí es que usted no está aquí para medir lo que usted va a tener porque todo lo que usted va a tener es de Dios que viene es el que decide no usted wow no 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 que tú no está entendiendo claro de qué wow tú no está entendiendo tú mismo limita tú mismo eres la oposición para que se manifieste todo lo de Dios uff por eso es que si usted no da de lo que recibe entonces usted está deteniendo el fluir de la riqueza a su favor así ¿sabe por qué usted no da? ¿por qué? porque usted se siente que con eso está bien y ni doy ni 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 preto ni doy la batea que fuerte ajá cuando lo correcto es yo recibo fluyo hacia abajo yo recibo y fluyo a la medida que yo voy fluyendo hacia abajo siempre vendría el fluir de hacia arriba sí oye qué dinámica por eso que usted no puede detener la cementera usted va a recibir así usted oye qué poderoso por eso que usted es una fuente usted es una fuente donde la riqueza no puede detenerse es usted que detiene la riqueza en Dios lo que hay es riqueza y esa fuente no se detiene y para que esa fuente emane sobre usted usted también tiene que emanar hacia otro claro usted me está entendiendo yo le doy gracias a Dios que yo no estoy yo le doy gracias a Dios que no es de Luis hacia mí que viene la riqueza porque miren mis hermanos gracias a Dios que no hay gente espera que bajen señor gracias muerto seco me hubiera encontrado a mí en una esquina bueno tú sabes hay herida hay herida hay herida y a veces le brota a uno que atrae yo digo ¿por qué estoy diciendo esto? estamos en tiempo de sanar por eso estoy hablando para sanarme para sacasos en el corazón por eso es que ángela está hablando claramente ella tenía su trono armadito y tuvo que destruir el tronito así es y deja que que el espíritu santo le construya el trono en él mire es así y cuando ella lo hizo así comenzó a fluir ok pero eso mirarse a dónde vamos sobre qué tanto tenemos que nosotros poner a correr para que la riqueza de Dios en todas las áreas abarque toda nuestra vida por completo hay tantas áreas que él quiere entrar pero tú no lo dejas ¿sabes por qué? porque yo soy así no que yo soy así no que yo estoy bien ahí hermano usted no decide qué está bien qué está mal ni qué va ni qué no va y te lo está hablando alguien yo cuando yo hablo yo no estoy hablando es simplemente una revelación fluir profético también en una autoridad de algo que yo he dominado y tú vas a aprender ¿entiendes? dejarse amar de Dios Padre no es un juego mire señor el rechazo es tan fino que el rechazo se mueve en diferentes vertientes en una en tú creer que está bien como decía Ángela no yo estoy organizada yo no es nada esa es una y lo otro dejarse amar oye eso esa sí es fuerte el tú dejarte amar por el Padre es un proceso por eso que toda vida en este ministerio no ha costado tanto trabajo simplemente porque no se han dejado amar wow ¿tú sabes por qué? ¿por qué? porque ya yo estaba acostumbrado con el poco que tienen ya yo estaba acostumbrado y ya está bien wow yo no me merezco más de yo no me merezco más de ay con lo que yo tengo yo me siento bien y eso no lo decides tú claro amiguito perdóname que te que pongas así públicamente pero tú entiendes tenía que decir esto ¿entiendes? así que realmente hay que dejarse amar por el Padre y el Padre tan detallista hermano que mira si tú comienzas a disfrutar y eso es todos los días todos los días todavía el detalle de Dios para contigo y tú tienes que entrar en ese romanticismo con el Padre porque eso va a permitir dos cosas número uno va a traer gozo a tu vida y número dos va a poder transmitirle a otro ese gozo sí óyelo bien por eso es que es tan importante que usted se disfruta del Padre porque si tú no disfrutas del Padre ¿cómo tú lo muestras que tú no conoces? para una forma óyeme hay que disfrutarse hay que dejar que él vaya que le entre hay que dejar que el Espíritu Santo entre que mueva que tú puedes identificarlo todo ven entra incluso hay áreas que la persona no quiere que le entre porque saben que hay situaciones que vamos a decir gravosa o bochornosa no tranquilo déjalo que no tenga miedo que él sabe cómo lo va a hacer tú no tienes que hacer nada porque esto no es que tú te muevas no no tranquilo déjalo que él obre que él va mal rompecabezas mira oye oye que chulo es esto nosotros nosotros somos espectadores de la liberación del Espíritu hacia nosotros o sea nosotros estamos como espectadores mirándolo a él obrar en nosotros tú estás oyendo sí qué fuerte entonces eso nos enseña eso nos enseña que tenemos que comenzar a disfrutar cada área y cada día cada área que él está trabajando y ahí es donde entra esa paciencia ahí es donde entra esa paciencia de dejar que él siga porque él está construyéndonos pero el proceso de construcción se disfruta claro se disfruta claro así que ya nosotros no podemos dejarnos entretener con tirijala con nadie no podemos dejarnos entretener cuando vienen a querer desviarnos a ver si si nos quitan la 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 paz del cual tenemos que tener para poder estar relacionado con el espíritu y y mantenernos en esa atmósfera en esa relación de de intimidad con el padre donde tú estás viendo como el espíritu va obrando y deja que él ponga todo en su lugar porque siempre hemos enseñado algo antes de que usted vaya a a salvar o a liberar vida usted tiene que estructurarse y la estructura consiste ¿sabes dónde? primeramente en tu parte emocional y espiritual tú tienes que tener un andami estructural emocional y espiritual si no tú vas a una persona que cuando hable se te va a notar la insatisfacción o sea se te va a ver la farta de estructura emocional que no tiene se te va a ver las áreas comprometidas emocionales que se va a ver la dislocación oye tú ves porque es importante que dejas aquí que los trapos se limpien en casa que se desollinen en la intimidad entonces tienen que dejar que ministerialmente que espiritualmente que íntimamente usted deja que lo formen que lo estructuren que lo liberen que lo limpien que lo trabajen emocional espiritual integralmente porque como usted va a ser expuesto usted no puede modelar un padre con tanta insatisfacción entonces ¿qué padre usted va a mostrar con tanta desorden privando que yo estaba ordenado o que estaba todo en orden ¿entiende? por eso es que es tan importante esta dinámica de que el ministerio nos entra a procesarnos a que nosotros conozcamos los principios básicos elementales que nos ayudan a relacionarnos con el espíritu del cual cada día viene a renovarnos viene a enseñarnos y lo que dije lo más importante el comenzar a disfrutar un Dios que nos ama oye que pleno señores hay que dejar la ofandad no somos huérfanos no somos huérfanos tenemos un padre un padre un padre que nos ama un padre que entregó su hijo unigénito y ¿sabe por qué lo entregó? lo entregó para que todo aquel que en él crea sea salvo el término salvación significa sanidad liberación y salvación eso significa salvación sanidad liberación y salvación así que la palabra salvación él envió a su hijo para que integralmente todas nuestras áreas estén salvada estén liberada y estén sanada integralmente ok así que repito él envió su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna gracias por sintonizar nuestro podcast misión GJ nos vemos en un próximo episodio